Nuestro mundo está en constante cambio. Por ello, la familia lazayista está llevando a cabo asambleas y encuentros a nivel nacional e internacional, con el objetivo de renovar estructuras y métodos educativos que se adapten a las necesidades de nuestra sociedad. La familia lazayista está llevando a cabo asambleas, con el objetivo de renovar estructuras y métodos educativos que se adapten a las necesidades de nuestra sociedad. La familia lazayistas se han estado llevando a cabo desde el 30 de junio del año 2021. Estos eventos se realizan cada siete años y se enfocan en realizar propuestas para el futuro de la asociación y de la misión educativa lazayista. Propuestas que permiten seguir creciendo y esparciendo la luz del Evangelio y los valores lazayistas en nuestro mundo. En orden de relevancia, tenemos en primer lugar el capítulo general de los hermanos lazayistas, en el cual se reúnen hermanos de todas las regiones para evaluar el pasado inmediato del instituto, identificar nuevos retos y áreas de oportunidad, además de elegir el nuevo gobierno central. En segundo lugar, la Asamblea Internacional de la Misión Educativa Lazayista, la cual se está llevando a cabo en este preciso momento. En tercer lugar, el Simposio Internacional de los Jóvenes Lazayistas, el cual reúne las voces de los jóvenes lazayistas alrededor del mundo. Y por último, la Asamblea Internacional de Hermanos Jóvenes, en la cual los hermanos jóvenes pueden reflexionar y fortalecer su identidad, para comprender y fomentar su vocación, y para discernir juntos y seguir comprometiéndonos en la misión lazayista. Los últimos tres eventos mencionados se realizan previamente al capítulo general, ya que las propuestas generadas en estos eventos después son presentadas para su valoración y aprobación en el capítulo general. Las propuestas aprobadas son aquellas que definirán el rumbo de la ZAYE por los siguientes siete años. De los cuatro eventos mencionados abordaremos algunos puntos importantes de la AINEL. La Asamblea Internacional de la Misión Educativa Lazayista surge con el objetivo de desarrollar reflexiones y conclusiones a problemas específicos para el capítulo general. Se ve como estructura de discernimiento en la misión educativa lazayista. Ser respuesta a la nueva realidad lazayista en la situación actual de la Iglesia, y actualizar y profundizar el carisma lazayista. En el año 2006, se realizó la primera asamblea con un total de 100 delegados. La segunda asamblea, en la cual participaron 152 delegados, se llevó a cabo en el año 2013, bajo la temática de Una Familia, Una Misión, Lazayistas Asociados por el Servicio Educativo a los Pobres. Ambas asambleas tuvieron lugar en la Casa Generalicia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en Roma. La tercera asamblea estaba programada para el año 2020, pero sin embargo, por cuestiones de la pandemia del COVID-19, la Comisión Preparatoria optó por modificar las fechas y dividirla en dos fases. La fase virtual y la fase presencial. La fase virtual comenzó el 10 de noviembre del 2021 y finaliza el 1 de abril del 2022, mientras que la fase presencial, al igual que las asambleas anteriores, se llevará a cabo en la Casa Generalicia de los Hermanos de las Halles, del 28 de octubre al 4 de noviembre del 2022. El pasado 10 de noviembre del año 2021 fue la inauguración de la Tercera Asamblea Internacional de la Misión Educativa a las Hallistas, bajo la temática Identidad, Vitalidad, Transformación, Juntos lo Hacemos Posible, en la cual el hermano superior general Robert Childer dio la bienvenida a los delegados. La Comisión Preparatoria de esta Asamblea se compone por miembros del Consejo Internacional para la Asociación, la Sallista y el Consejo de Misión Educativa, y los miembros de la Secretaría de la Asociación y el Secretario General. El Consejo General eligió a dos las hallistas para presidir el trabajo propio de la Comisión Preparatoria y la Tercera Asamblea, Alisa Mackenzie, Presidente del CIAMEL, y el hermano Néstor Anaya, Secretario de Misión Educativa, la Sallista. Ahora, actualmente, nosotros vivimos una AIMEL a distancia, donde nos hemos aprendido, malgrés la video, la visión, a nos escuchar, a nos conocer, a nos conocer y a escuchar el espíritu que nos conduce para elaborar y escribir las proposiciones que serán presentadas en marzo 2022 a la Asamblea Pléniaire. Delegates can expect a rewarding experience, of course, with a few long days and rigorous discussions, but they will have the honor of shaping the future of mission and association for the coming years. Times of prayer, moments of community and fraternity, conviviality, joy and celebration will round out the experience for delegates. Los delegados a la AIMEL 2020, así como todos los lasalianos del mundo, podrán avanzar con claridad en el impulso de la vitalidad de nuestra misión y la consolidación de la identidad lasaliana a través de la transformación del Instituto y de nuestra red de centros educativos en el mundo, para responder de forma local, pero con visión global y en comunidad a los retos educativos de este mundo, cuyos cambios han sido acelerados por la pandemia que todos estamos atravesando. Delegados de diferentes partes del mundo, en representación de cerca de 3.500 hermanos, más de 100.000 educadores, de más de 1.000 escuelas de 79 países, en las que asisten más de un millón de alumnos, están trabajando por el cumplimiento de los objetivos mencionados. Divididos en 8 grupos, los delegados de cada grupo se enfocan en un eje estratégico diferente. Estos son estructura, animación y gobierno, formación y acompañamiento, asociación lasallista y comunidad, cultura vocacional, servicio a los pobres, misión evangelización, misión formación ciudadana y por último, misión identidad de la obra educativa. Durante la primera fase, es decir, la fase virtual, los delegados hemos tenido encuentros en línea y nos hemos preparado leyendo documentos para enriquecer nuestro conocimiento acerca de las necesidades que se presentan hoy en día y hemos compartido reflexiones sobre los mismos con los miembros de la Asamblea. Además, desde el mes de enero del presente año, los delegados hemos estado trabajando en la construcción de propuestas del eje estratégico al que pertenecemos, con el fin de presentarlas para su votación y aprobación durante las próximas reuniones virtuales del 28 de marzo al 1 de abril del 2022. As a delegate of IML, I think the meetings help us to share our experience from one region to another region. More importantly, for our sharing and discussion to identify the needs in our institute, then try to provide some direction or solutions to target the needs of Lasallians. One of my interventions was just an encouragement to the delegates. We need to keep our eye on that intersection of the and. It is the educational service to all, with a preferential option for those who are impoverished, and the promotion, or might we dare say, the creation of justice. Here, I'm specifically talking about advocacy, that in all that we do, that our orientation, our Lasallian orientation, should be towards ending poverty, as opposed to, this is my thought, we can get caught into looking at service in a very limited lens. Indeed, how are we changing the structures, the systems that impoverishes and marginalizes and disinherits peoples and communities, right? So, that's where I think we still have more work to do. El reto de saber, ser lasallistas del siglo XXI, acordes a las necesidades del mundo, pero fieles a la herencia y al carisma que hemos recibido. Que sepamos identificar con valentía qué cosas deben permanecer y qué cosas, estructuras, procesos deben cambiar para poder seguir realizando la misión educativa lasallista. La IMELA en línea ha sido un evento significativo para Lasalle. Las propuestas serán sometidas a votación antes de finalizar la primera fase. En los próximos meses, los materiales y recursos creados serán presentados a la familia lasallista. Las líneas de acción serán elaboradas en la segunda fase presencial en octubre de 2022. Yo soy Carolina Cano desde la Universidad Lasalle, Chihuahua. Nosotros permanecemos unidos. Nosotros somos Lasalle.